Esta sesión, debido a la ausencia justificada de la diputada secretaria Eugenia Guadalupe Solís Salazar y de entrar en funciones el prosecretario en aras de la integración de la mesa directiva, me permito proponer al diputado Juan Carlos Pereira Escudero para que funja como prosecretario de manera provisional para esta única sesión, por lo que solicito al diputado secretario someta a votación la propuesta presentada de manera económica. Se somete a votación la propuesta presentada de manera económica, levantando la mano si están a favor de la misma. Setina, a favor. Informo a la presidencia que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En virtud de lo anterior, se declara aprobada la propuesta, diputado secretario, de a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Claro que sí, diputado presidente. Me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 33 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Fecha, 8 de diciembre de 2016. Hora, 11 horas. Orden del día. 1. Pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Lectura de la correspondencia. Y el 5. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción décima del artículo 81 y del artículo 83. Y se adiciona la fracción décima primera al artículo 81. El capítulo décimo primero, denominado de la unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Poder Legislativo. Al título octavo, que contendrá los artículos 104 cuárter, 104 quinquies, 104 sexties, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión y presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la decimoquinta legislatura del Estado. 6. Lectura de la iniciativa de decreto por el cual se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo. Presentada por los diputados, Tiara Schleschke de Ariño, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. José Carlos Toledo Medina, presidente de la Comisión de Deporte. José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Y Santi Montemayor Castillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Todos de la decimoquinta legislatura del Estado. 7. Clausura de la sesión. Diputado presidente, licenciado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputado secretario, licenciado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. En funciones, diputado, sirva a sedar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Alberto Badao Morales. Elda Candelaria Ayuso Achach. Santi Montemayor Castillo. Tiara Eslesque de Ariño. Ana Patricia Peralta de la Peña. José Luis González Mendoza. Leslie Angelina Hendrix Rubio. José de la Peña Ruiz de Chávez. José Carlos Toledo Medina. Laura Esther Berinstein Navarrete. Gabriela Angulo Sauri. José Esquivel Vargas. Ramón Javier Padilla Balam. Mayuli Latifa Martínez Simón. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Raimundo King de la Rosa. Jenny Juárez Trujillo. Juan Carlos Pereira Escudero. Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Carlos Mario Villanueva Tenorio. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Juan Ortiz Vallejo. Jesús Alberto Setina Tejero. Setina, presente. Fernando Levín Celaya Espinosa, presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia de 20 diputados a esta sesión. Gracias, diputado secretario. Sírvase justificar, por favor, la inasistencia de las diputadas Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Silvia de los Ángeles Vázquez Pech y Mayuli Latifa Martínez Simón por encontrarse realizando tareas inherentes en su cargo. Y habiendo corum, se instala la sesión ordinaria número 33 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 12 horas del día 8 de diciembre de 2017. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, quisiera dar las gracias por estar presente los niños de la primaria Mahatma Gandhi, del tercero y cuarto grado de la comunidad Miguel Hidalgo, de Bacalar, Quintana Roo. Bienvenidos a esta casa legislativa. Gracias a sus profesores, Felipe May Córdoba y al profesor Audomaro Ramírez. Y por supuesto, también a la invitación que les hiciera el diputado, el profesor Ramón Javier Padilla Balán, para que estén aquí en este recinto. Gracias, diputado. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de diciembre de 2016, para su aprobación en su caso. Tiene el uso de la palabra la diputada Ayuso. Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, me permito pedir poner a consideración la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que fue enviada para nuestro conocimiento, a nuestros correos. Es cuanto. Gracias, diputada Ayuso. Diputado secretario, por favor, someta a votación la propuesta presentada. Claro que sí, presidente. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Gracias, diputada Ayuso. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de diciembre de 2016. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? Diputado Emiliano, ¿alguna observación? Ah, no vino. No habiendo quien así lo hiciera, diputado secretario, sirva se someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicito a los diputados emitir su voto. Gracias, diputado. ¿Cuál es, a favor? ¿Centuado, a favor? ¿Centuado, a favor? Sí, se tiene a favor. Informo a la... Celaya, a favor. Informo a la presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, diputado secretario, diputados presentes, se declara aprobado el acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de diciembre de 2016. Diputado secretario, sírvase, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Oficio número capa DGCJ diagonal 679 diagonal 2016 del 24 de noviembre de 2016. C. Francisco Gerardo Mora Vallejo, director general de la capa. Oficio mediante el cual dan respuesta a la solicitud de información formulada por esta H-15 legislatura mediante oficio 029 diagonal 2016. para conocimiento de los diputados integrantes de la decima quinta legislatura. Oficio número DGPLP 1P2A 4481.22 29 de noviembre de 2016 Cámara de Senadores del H-Congreso de la Unión acuerdo mediante el cual comunican que las senadoras y senadores de la República podrán formular propuestas a los poderes de sus respectivas entidades federativas para que por conducto de los medios oficiales de comunicación de las mismas se difundan las acciones que ellas desarrollen destinada a la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Favor de turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales. Circular número 004.29 de noviembre de 2016 H-Congreso del Estado de Zacatecas. Oficio mediante el cual comunican la elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos del cuarto mes dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente a su primer año de ejercicio constitucional. acuse de recibo. ¿Es cuánto, ciudadano presidente? Diputado secretario, sírvase dar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción décima del artículo 81 y el artículo 83 y se adiciona a la fracción decimoprimera del artículo 81 del capítulo decimoprimero denominado de la unidad de transparencia y acceso de la información pública y protección de datos personales del Poder Legislativo. Al título octavo que contendrá los artículos 101, cuárter, 104, quinquies, 104, sexties, todos de la ley orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión y presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la decimoquinta Legislatura del Estado. Honorable Plenio Legislativo. El suscrito diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila en mi carácter de presidente de la Gran Comisión y presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta decimoquinta legislatura en ejercicio de la facultad que me confiere en el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en los términos de lo establecido en los artículos 106, 107, 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar ante esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman la fracción décima del artículo 81 y el artículo 83 y se adiciona la fracción decimoprimera al artículo 81. el capítulo decimoprimero denominado de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo al título octavo que contendrá los artículos 104 cuárter, 104 quinquies y 104 sexties todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo de acuerdo a lo siguiente. Nuestra Constitución Federal en su artículo sexto dota a toda persona del derecho a la libre acceso a la información plural y oportuna así como buscar y recibir difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión consagra el derecho humano a la información y establece que es una obligación del Estado el proporcionarla. En este sentido el artículo sexto apartado a fracción 1 de la Constitución Federal dispone que toda la información en posición de cualquier autoridad entidad órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial órganos autónomos partidos políticos fideicomisos y fondos públicos así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal, municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Mediante decreto 398 de la decimocuarta legislatura del Estado publicada el 3 de mayo de 2016 en el periódico oficial de Quintana Roo se expidió una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública en el Estado de Quintana Roo la cual encuentra armonizada en los postulados constitucionales y legales. En el artículo 23 de dicha ley se estableció que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo será el responsable de garantizar el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales conforme a los principios y bases establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. En el artículo 52 de la misma ley prevé que los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder cualquier autoridad entidad órgano y organismo de los poderes ejecutivo legislativo y judicial municipios órganos autónomos partidos políticos fideicomisos y fondos públicos así como cualquier persona física moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado asimismo establece en el artículo 54 fracción primera y segunda que los sujetos obligados deberán de acuerdo a su naturaleza constituir su unidad de transparencia en ese sentido la ley prevé en su capítulo cuarto denominado de las unidades de transparencia el título segundo de las que las unidades de transparencia serán el enlace entre los sujetos obligados y el solicitante y establecerán sus oficinas en cualquier en lugares visibles y accesibles al público en específico en el artículo 94 menciona cuál será la información que el poder legislativo deberá poner a disposición del público y actualizar el artículo 96 de la anterior ley de transparencia y acceso a la información establecía que los sujetos obligados en el ámbito de respectivas competencias establecerían mediante los reglamentos o acuerdos de carácter general las unidades de vinculación criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información de conformidad con los principios y plazos establecidos en ley en ese sentido la décima legislatura en fecha 18 de enero de 2005 creó mediante acuerdo la unidad de vinculación del poder legislativo con lo anterior el congreso del estado en su momento dio cumplimiento a lo mandatado por el artículo 96 de la ley de transparencia de acceso a la información pública del estado de quintana roo así también en cumplimiento del artículo 54 fracción primera de la ley de transparencia la honorable decimocuarta legislatura del estado constituyó el comité de transparencia del poder legislativo del estado de quintana roo sin embargo como se ha expuesto existen nuevas disposiciones constitucionales ilegales en materia de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales y las mismas obligan a los sujetos de la ley a poner a disposición del público catálogos de información genéricos y específicos así como crear sus propias unidades de transparencia con atribuciones que se han rebasado a los contenidos en la ley anterior por lo que resulta necesario que esto de poder legislativo del estado de quintana roo se encuentra apegado a lo que mandatan las normas aplicables en ese sentido es que se propone este pleno legislativo incluir dentro de la estructura orgánica del poder legislativo a la unidad de transparencia común y dependencia de este mismo poder con las atribuciones que la misma ley le confiere estipulando los requisitos para ser titular de la misma dependencia entre los que destaca contar con título y cédula profesional en licenciatura afín y con experiencia en materia de transparencia acceso a información y protección de datos personales mediante la presente iniciativa se plantea la reformar la fracción décima del artículo 81 y el artículo 83 y adicionar la fracción decimoprimera del artículo 81 el capítulo decimoprimero denominado la unidad de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales del poder legislativo al título octavo que contendrá los artículos 104 quinquies y 104 sexties todos de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo para establecer lo siguiente la unidad de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales como una dependencia del poder legislativo que el titular de la unidad de transparencia además de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la constitución política del estado requerirá contar con título y cédula profesional con licenciatura fina la materia y preferentemente deberá contar con experiencia en materia de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales un catálogo de acceso a la ley de la materia que la unidad de transparencia deberá publicar y poner a disposición del público así como las funciones que le correspondan en los artículos transitorios se prevé dejar sin efecto el acuerdo emitido por la décima legislatura mediante el cual se crea la unidad de vinculación del poder legislativo se establece como prevención de la reforma que el actuar del titular de la unidad de vinculación quedará encargado del despacho de la unidad de transparencia acceso a la información y protección de datos personales del poder legislativo en tanto el titular de la unidad es nombrado y por lo que los recursos administrativos con los que actualmente cuenta dicha unidad de vinculación se transfieran a la unidad de transparencia acceso a la información y protección de datos personales del poder legislativo en la ciudad de chetumal capital del estado de quintana roo a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis diputado eduardo lorenzo martínez arcila el presidente de la gran comisión y presidente de la comisión de puntos legislativos y técnica parlamentaria es cuanto ciudadano presidente gracias diputado secretario diputado secretario sirva se turnar la iniciativa presentada a la comisión de puntos legislativos y técnica parlamentaria para su estudio análisis y posterior dictamen tiene el uso de la palabra el diputado alberto obado por favor secretario tome la asistencia del diputado jose luis gonzález ya está presente en los trabajos en esta sesión muy buenos días compañeros diputados compañeros presidente de la mesa saludo también con mucho gusto a los medios de comunicación que el día de hoy nos están acompañando y también quiero saludar a toda la gente que vive en el estado de Quintana Roo que es precisamente la gente que el día que nos dio su voto y su confianza para que el día de hoy nosotros seamos legisladores de esta decimoquinta legislatura espero y adelanto que a toda la gente que nos está viendo a través de la transmisión de Facebook que si de repente se dejara de ver la transmisión o de escuchar el sonido como ya es costumbre bueno es porque estaré diciendo y puntualizando algunos temas referente precisamente a la transparencia que incomodan algunas fracciones parlamentarias que integran esta decimoquinta legislatura la principal función parlamentaria hablando del tema de transparencia es precisamente la confección de ordenamientos de carácter general es decir las leyes que deben ser producto de un análisis concienzudo de la problemática social real y actual para a través de actos legislativos como este precisamente y como las reuniones de las comisiones da respuesta a los gobernados en sus necesidades como una colectividad dando las reglas así para resolver conflictos de interés y crear legitimar y limitar el poder político yo aplaudo la iniciativa presentada hoy por mi compañero el presidente de la gran comisión Eduardo Arcila estoy convencido que es precisamente el trabajo de nosotros como legisladores lo aplaudo presidente me sumo al trabajo debemos seguir en este en esta búsqueda incansable y que es el discurso que se ha tenido en esta decimoquinta legislatura también quiero aprovechar y haciendo uso de las funciones como diputado y con la intención de proporcionar fórmulas para satisfacer las necesidades de mis representados las que son las y los quintanarroenses es que me permito también llamar la atención sobre una práctica que comienza a convertirse en un obstáculo para el logro de nuestros objetivos y que habla precisamente sobre la transparencia y la información que todos y todas los que viven en Quintana Roo deben tener y me refiero precisamente al poco interés que existe en algunas fracciones parlamentarias y que le ponen a la falta de asistencia en el trabajo en comisiones y sobre todo cuando son presididas por los diputados que integran y que integramos las bancadas del PRI y del Verde quiero comentar para que quede claro y haciendo transparencia como lo marca este punto de acuerdo que hoy se está discutiendo y que bajará a comisiones unidas ¿cuáles son las obligaciones de los legisladores? La gente no votó por nosotros para ir a eventos sociales para ir a tomarnos la foto para después moverlo en redes sociales y decir yo estoy trabajando yo estoy presente tomándome la foto con nuestras autoridades yo le pregunto a los legisladores ¿qué tanto trabajo puedes hacer estando sentado una hora en un evento cuando por otro lado estás faltando a las comisiones de trabajo? El día de ayer de una manera muy lamentable y lo digo externando mi coraje mi coraje porque es el mismo coraje de los más de 20 mil ciudadanos que votaron por su servidor y no lo voy a tolerar y no me voy a callar a pesar de que existan amenazas y a pesar de que hoy mis redes sociales se encuentren llenos de trolls atacándome a mí y a mi familia y a las personas que están en contra ya de la opacidad y que no haya transparencia precisamente todos los trolls de Playa del Carmen que curioso voy a ser muy claro con las responsabilidades que tenemos todos los legisladores porque a lo mejor algunos ya no se acuerdan o simplemente han perdido el tiempo en los eventos sociales y no han leído la ley orgánica del poder legislativo ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo capítulo segundo de las obligaciones de los diputados y voy a ser muy claro artículo 71 son obligaciones de los diputados asistir con puntualidad a las reuniones de las comisiones a las que pertenecen y en en el reglamento de las comisiones se establece en su artículo 41 que los vocales deberán asistir puntualmente a las sesiones de las comisiones y desempeñar funciones en las propias y se les confiere toda la responsabilidad y la eficacia con la que lo deben hacer en tanto que el artículo 43 independientemente del carácter de presidente secretario o vocal son obligaciones de los diputados integrantes de las comisiones sin perjuicio de los señalados en la ley el reglamento interior de la legislatura este reglamento y demás disposiciones que se emitan primero escuchen bien compañeros legisladores asistir con puntualidad a todas las reuniones de trabajo de la comisión segundo excusarse cuando se encuentre impedido legalmente siempre que no se trate de disposiciones de carácter general tercero cumplir con diligencia los trabajos que se les sean encomendados de acuerdo a la comisión cuarto firmar y rubricar los documentos aprobados en la reunión de la comisión quinto justificar por escrito repito justificar por escrito cuando exista alguna algún impedimento para que puedan asistir no irse a tomar fotos imagino que por eso los diputados no no pudieron justificar porque andaban en eventos sociales sin embargo si me gustaría recalcar porque no todo es negro y blanco también hay gris me gustaría recalcar y hacer enseñarles que la única diputada de mi comisión que si tuvo la cortesía de hacerme patente que no podía asistir por cuestiones ajenas a su voluntad fue la diputada del PAN la diputada del PAN María Eugenia quien de una manera oportuna en tiempo y en forma me entregó su justificante un aplauso le doy desde aquí diputada María Eugenia porque yo entiendo en primera persona que a veces ocurren situaciones ajenas a nuestra voluntad yo mismo he sido víctima de una cuestión de salud por la cual me ha impedido asistir a algunas sesiones pero los he justificado y avisado con tiempo también quiero comentar el trabajo más importante compañeros legisladores no se hace solamente aquí aquí ya traemos los asuntos discutidos ya tenemos los asuntos planchados hablados discutidos de manera consciente a concienzuda sin embargo el trabajo más importante lo realizamos donde hacemos el debate donde aportamos nuestras ideas donde le damos la voz a todos las personas que votaron por nosotros quiero comentarles para que la gente que nos está escuchando el día de hoy sepa que no solamente es una pérdida de tiempo el hecho de que vengamos a las comisiones y no asistan los compañeros diputados a trabajar también genera un gasto para ti para ti para el ciudadano y te voy a decir por qué porque cada vez que se convoca a una reunión de trabajo hay recursos que se utilizan para estas se utiliza la limpieza el acondicionamiento de las salas el emplazamiento del personal de las direcciones de proceso legislativo de la dirección jurídica de la dirección de comunicación social y cada una con sus respectivas funciones lo cual significa aproximadamente 15 personas para atender a los diputados independientemente del gasto en papelería porque se hace la impresión de los escritos las órdenes del día los guiones las actas las listas de asistencia es enorme el gasto en papelería que representa tener una reunión de trabajo de alguna comisión y al día de hoy vemos que de manera muy lamentable pues se desperdician recursos es incongruente es realmente incongruente que vengamos aquí a pedir por la gente que vengamos a rasgarnos las vestiduras que somos diputados diferentes a las otras legislaturas que nosotros si nos preocupamos vaya discurso discurso completamente hueco porque cuando escucho ese discurso de demagogia donde dicen nosotros estamos haciendo las cosas pero nos falta mucho discúlpenme pero eso es una mera excusa mediocre para decir que no hemos cumplido con los objetivos y no cumplir con los objetivos es precisamente cuando no se viene a trabajar no solamente a levantar la mano el trabajo está en las comisiones donde se debate donde le damos la voz a la gente quiero también comentar que el día de ayer además de la comisión de cultura que fue suspendida por falta de quórum por parte del diputado de Nueva Alianza y del PRD y bueno la puntual información de la diputada María Eugenia que ella sí informó quiero comentarles y a la gente que nos escucha que no solamente la cultura fue atropellada ayer en esta legislatura no solamente la cultura fue hecha a un lado y fue más importante asistir a eventos sociales que plantear el plan de trabajo que íbamos y que vamos a tener en mi comisión y lo digo de una manera enérgica porque yo no vengo aquí a hacer amistades yo vengo aquí a cumplir una responsabilidad que me dio la gente el día de ayer se cancelaron una dos tres cuatro reuniones de trabajo yo les pregunto al día de hoy cuatro reuniones de trabajo canceladas ¿de qué se trata esto? para que el día de hoy vengamos y nos insulten y que insulten a Quintana Roo presentando esto presentando dos puntos a leer ¿esto es el verdadero trabajo que estamos haciendo? a mí me daría vergüenza compañeros de verdad ¿cómo es posible que tenemos siete días siete días para seguir trabajando desde que termine el periodo y al día de ayer se cancelan las reuniones de trabajo y el día de hoy nos presentan esto interesante que precisamente sea el diputado del PAN que está presentando la iniciativa que la aplaudo y que precisamente sean los diputados del Verde que estén presentando iniciativas ¿y qué pasa con todas las comisiones de trabajo que se cancelaron ayer? que lo sepa la gente eran del PRI y del Verde y fueron canceladas por la ausencia de los otros diputados de las otras bancadas ¿acaso es algún tipo de revanchismo? cualquier mente suspicaz pudiera pensar que es debido a que en la sesión pasada se demostró que cuando se trabaja en equipo y por Quintana Roo se puede conseguir un verdadero cambio y porque los diputados del PRI del Verde de mi amigo y compañero de Morena y del PES votamos en contra de algo que afectaría a Quintana Roo y a los bolsillos directamente de los quintanarroenses ¿será por eso este revanchismo? lo dejo y lo pongo en la mesa porque quiero 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 seguir y voy a continuar con este tema quiero felicitar porque también hay que reconocer al compañero de Morena que el día de ayer sin formar parte de las comisiones que se cancelaron por la falta de quórum estuvo presente trabajando dando su opinión y a mi compañero Esquivel que también estuvo presente y que eso habla que esto no es un tema solamente de facciones de partidos políticos es un tema de voluntad humana yo los invito de verdad a que tengamos voluntad y que seamos coherentes con el discurso que damos y con el ejemplo que le estamos dando a la ciudadanía desde un principio y les voy a hacer un poco de remembranza desde un inicio de esta decimoquinta legislatura las fracciones parlamentarias del PRI y del Verde nos opusimos de manera muy tajante al reparto indiscriminado que se tuvo en las comisiones yo recuerdo lo recuerdo como si fuera una escena de en estas épocas de barbarie donde los bárbaros entraban a la sala para donde se presentaría la cena el banquete y entrando cual bárbaros corriendo y avasallando y agandallándose las comisiones que es lo que pasa que el día de hoy lo podemos ver la carga de trabajo que tienen las comisiones es demasiada y la carga de trabajo que nos dieron a los diputados del PRI y del Verde es nula y estos son los resultados cuatro comisiones de trabajo que el día de ayer no se pudieron llevar ya para terminar le hago un llamado también a mis compañeros por favor hay un tema que se metió desde el día 16 de noviembre con respecto a la opacidad de la función que ha tenido Fidel Villanueva el presidente del Tribunal Superior de Justicia el día de hoy de manera muy lamentable tengo que decirlo y lo traigo para ver si lo pueden leer correctamente lo pueden ver por favor pueden darse cuenta que no hay transparencia en la información ¿qué es lo que está pasando? Diputado Alberto Bado el artículo 62 nos dice que los discursos de los diputados sobre cualquier negocio no podrán durar más de 15 minutos sin el permiso de la legislatura ya ha excedido el tiempo de los 15 minutos diputado entiendo presidente le agradezco la información yo creo que el tema que se está tratando es un tema de crucial importancia y va en referencia a la transparencia como usted lo mismo mismo lo dice el artículo manda y dicta que con la autorización de la mesa directiva usted puede sin duda permitirme terminar mi argumento que estoy a punto de terminar y yo creo que la ciudadanía demanda que se termine de explicar este punto y estaríamos cayendo precisamente en contradicciones referencia a la transparencia lo dejo a su criterio si usted no me da la autorización la gente lo está viendo yo aquí exhibo y pido por favor que se le dé seguimiento a esta petición es todo lo que voy a decir permítame aclararle diputado Alberto Bado no es mi decisión es la decisión de esta honorable legislatura que se someta a votación permítame permítame diputado por lo tanto le voy a pedir si usted quiere continuar a hacer siguiendo haciendo el uso de la voz le voy a pedir a mi secretario que por favor someta a votación si esta legislatura le permite seguir interviniendo entiendo vamos a someterlo a votación le pido a mi diputado secretario por favor someta a votación así es estoy haciendo uso de la tribuna que se someta a votación se someta a votación el que continúe el diputado Bado con su exposición se someta a votación de manera acostumbrada en contra ¿cuál es la votación? Beto Bado a favor en contra Celaya en contra le comento señor presidente que fue a favor que continúe el compañero diputado en el uso de la voz en tribuna bueno esta es una muestra precisamente de lo que está ocurriendo en esta decimoquinta legislatura tratando a través de estas trequecuelas y recovecos legales tratar de impedirle a un diputado que exprese un interés de un bien común porque yo le estoy hablando a la ciudadanía en este momento y espero que siga la transmisión quiero tocar otro tema que es importante y que del cual fui precursor si bien es cierto que no existe un ordenamiento legal que establezca cuánto tiempo debe pasar para que un punto de acuerdo o una iniciativa que se presenta para el trámite legislativo pase a pleno si existe un precepto legal que establece que el que es primero en tiempo es primero en derecho es por ello que es inadmisible que un punto de acuerdo que se presentó a la ventanilla respectiva para su trámite conducente con fecha del 16 de noviembre hasta el día de hoy no pueda ser leída en el pleno yo me pregunto ¿cuál es la razón? que no es un tema de fundamental importancia y que además ha estado reclamando la ciudadanía el hecho que se investigue la transparencia con lo que se han ejercido los recursos del poder judicial ¿qué está pasando? ¿qué fuerza extraña está protegiendo a Fidel Villanueva para que no se pueda rendir cuentas? yo hago un llamado muy enérgico se está cumpliendo en tiempo y en forma el exhorto creo que todos ya lo vimos la fecha se metió y hoy me parece meramente ridículo que tengamos dos asuntos a tratar y que no podamos subir el asunto de Fidel Villanueva explíquenme cuál es la lógica en este tema los diputados estamos aquí para trabajar en comisiones y en el pleno los órdenes del día porque también voy a tocar ese tema pueden ser tan largos como los temas en cartera lo que se requiera señores venimos a trabajar no importa si nos toman dos, tres, cuatro cinco horas Quintana Roo está exigiendo que esta legislatura trabaje no nada más de pose no nada más salir a los eventos y tomarse la foto es nuestra función el debatir el discutir y el analizar es por ello que pedimos que todos los temas que han sido entregados para ser enlistados en el orden del día se hagan y si las sesiones tienen que ser todos los días de la semana pues entonces vamos a trabajar todos los días de la semana que así sea que no nos dé miedo venir y trabajar que suban a esta tribuna los temas que los diputados de todos los partidos quieren que así sea porque los diputados somos la voz del pueblo y si no nos permiten subir nuestros asuntos a tribuna están atacando directamente al pueblo están atacando directamente las necesidades de la gente y no es congruente con el discurso que se está dando aquí no lo es yo sé que el día yo sé que el día de mañana seguramente recibiré ataques como los que he estado recibiendo desde el día de ayer la gente el pueblo los quintanarroenses son los que juzgan el trabajo y el trabajo es precisamente lo que estoy exigiendo que se lleve a cabo no estoy pidiendo nada más compañeros estoy pidiendo no por la amistad ni por el compañerismo estoy pidiendo que se cumplan las obligaciones que ustedes tienen yo no quiero venir aquí a exhibir a nadie vengo a decir que yo tengo una responsabilidad genuina en mi trabajo que yo honro mi trabajo que estoy agradecido con Quintana Roo porque me dio la oportunidad de estar el día de hoy haciendo uso de la voz les contagio este sentir esta filosofía no con el afán de agredir los compañeros diputados de verdad que no no con el afán de ofender a nadie quiero que trabajemos en equipo por Quintana Roo eso es lo que quiero es cuanto señor presidente gracias diputado Alberto Bado tiene el uso de la voz la compañera diputada Laura Bernstein que era son buenas tardes compañeros diputados diputado presidente compañeras diputadas a todo el público que nos hace favor de acompañarnos a la gente que nos ve por redes sociales que estoy muy contenta esa fue la primera iniciativa de la decimoquinta legislatura que tuvimos bien a proporcionar a diseñar por una servidora con el tema de la transparencia para que todos puedan ver quienes asistimos a trabajar y quienes no asistimos a trabajar diputado Alberto Bado buenas tardes con todo el respeto que usted me merece lo invitamos a sumarse a trabajar somos testigos en la decimoquinta legislatura que es usted quien más ha estado ausente en las sesiones de este recinto y no asiste a las reuniones de trabajo ni a las sesiones de comisiones los diputados no podemos estar a la espera de que se nos avise de manera abrupta unas horas antes de que se pretenda sesionar con la comisión que usted preside más cuando todos traemos una inercia efectiva de trabajo de tres meses programadas con nuestras agendas con semanas de anticipación lo invito a que proceda con seriedad porque en el momento que usted notificó su intención de sesionar estábamos en el pleno sesionando y se le manifestó en económico en el mismo documento la imposibilidad de asistir porque ya había un compromiso en el espacio para otro evento como representante del congreso del estado y como presidenta de la comisión de salud que tengo a bien precedir con el señor gobernador Carlos Joaquín González por la salud mental por el trabajo de unidad armónico transparente para todos los quintanarruenses lo invito a evitar la provocación de las rencillas a no tener actitud tendenciosa para buscar las cámaras de la prensa a ser oposición responsable y a ponerse a legislar en serio y acudiendo a las sesiones los quintanarruenses no necesitamos divisionismos y conflictos partidistas trabajemos con respeto cordialidad organizados de manera responsable por el bien de nuestro Quintana Roo siendo usted presidente de la comisión de cultura le recomiendo tenga presente la declaración que la UNESCO en 1982 realizó en México en la conferencia mundial sobre las políticas culturales la cultura hace de nosotros seres específicamente humanos racionales críticos y éticamente comprometidos a través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones a través de ella el hombre se expresa y toma conciencia de sí mismo se reconoce como un proyecto inacabado pone en cuestión sus propias realizaciones busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden por ello desde la décima quinta legislatura lo invito a que actúe con más cultura política y sea racional y éticamente comprometido con valores tome conciencia y trascienda con verdaderos proyectos legislativos y lo más importante que asista usted a las sesiones de cabildo respetuosamente su amiga diputada exacto que asista usted a las sesiones del congreso a las que ha asistido muy poquitas respetuosamente su amiga diputada compañera Laura Beristain gracias gracias compañera diputada Laura Beristain tiene el uso de la voz el diputado Alberto Vado es fácil subir y mentir es muy fácil y lo digo de frente vamos a a empezar esta intervención va a ser muy corta es en el sentido de alusiones personales para que la gente que nos está escuchando se dé cuenta cómo se maneja la información mal manejada horas disculpe diputada no son horas y tengo los documentos que avalan que se entregó en tiempo y en forma más de un día con ese simple hecho estoy argumentando la mentira que se vino a decir aquí nada más con eso no me voy a extender las faltas justificadas que efectivamente tengo y que yo personalmente lo dije son por cuestiones de salud estuve internado en el hospital y tengo todas las pruebas y lo comenté en redes sociales y al día de hoy se puede dar cuenta que aunque me tiemble la mano porque aún estoy con medicamentos y porque aún me encuentro no bien de salud estoy cumpliendo mi obligación de venir el trabajo lo vuelvo a repetir el origen de lo que hagamos aquí se hace en las comisiones a la cual usted no asistió ayer por darle mayor importancia a ser chaperón del señor gobernador porque eso fue lo que usted vino aquí a decir que tenía un evento y que tenía que estar ahí yo me pregunto y es un mensaje que lanzó al aire y esto es para que la ciudadanía lo juzgue ciudadano ciudadana ¿qué es lo que tú prefieres? ¿qué es lo que tú quieres? ¿tener a un diputado que se toma fotos en los eventos? ¿o tener un diputado que esté en la mesa de trabajo debatiendo los asuntos que te interesan a ti? eso es lo que yo dejo en la mesa y también dejo en la mesa y agradezco de verdad diputada agradezco mucho diputada diputada Bernstein diputada ¿le pueden subir el volumen porque no me escucha la diputada? por favor escúchame diputada le agradezco sinceramente estas recomendaciones que nos ha compartido el día de hoy a todos los que estamos aquí y a la gente que nos escucha le agradecería que por favor las comparta también en las reuniones de trabajo de la comisión de cultura ahí es donde se tienen que dar esas opiniones muchas gracias tiene el uso de la voz el compañero diputado José Luis González ciudadano diputado secretario por favor tome la asistencia del compañero Emiliano que se incorpora a los trabajos de esta sesión buenas tardes con el precio de la mesa directiva amigos compañeros diputados ciudadanos que nos ven la verdad es que aunando un poco a los comentarios que están dando ahorita yo abonaría más que nada la reflexión creo que todos debemos ser respetuosos en la medida de lo que hacemos creo que cada uno de nosotros le da importancia o trascendencia a las actividades que realizamos digo yo estoy de acuerdo con el diputado Beto Bado y creo que muchos de ustedes también hay comisiones que de repente si han sido difíciles estructurar en la agenda y creo que si deberíamos de abonar la reflexión para que se lleven a cabo obviamente es en el tema de la productividad del trabajo legislativo sin duda ayer de hecho nosotros si sacionamos bueno ahí también tengo que decir lo que es ayer yo si pude sacionar con el diputado Esquivel y con Juan Vallejo y quiere decir que bueno no contradició a mi amigo Beto Bado pero ayer si sesionó mi comisión y es la tercera vez que tenemos la oportunidad de sesionar lo digo esto porque también creo que la idea es ayer lo platicábamos en el grupo de nosotros diputados y lo digo públicamente de que somos un solo equipo somos un solo organismo la historia de este poder legislativo lo van a recordar como legislatura en su totalidad no en lo individual debemos de ser un equipo somos del Estado no somos de nosotros particularmente nos debemos a ciertos ciudadanos ciertamente que votaron por nosotros pero más allá de que representemos un distrito o no representamos a este Estado hermoso y maravilloso que todos queremos somos un solo equipo no nos dividamos ni tomamos personalmente esto la gente si es cierto espera de nosotros una productividad legislativa y eso es a lo que nos tenemos que abocar yo obviamente abono al respeto y al cariño de todos los que trabajamos en esta legislatura porque obviamente se vale discrepar de repente en algunos temas pero eso no se tiene que asumir como un tema personal creo que debe sumarse con la altura y la madurez para lo que fuimos elegidos en esta legislatura es cuanto muchas gracias gracias compañero diputado con el permiso de la mesa directiva compañeros diputados conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento para el gobierno interior de la legislatura del Estado de Quintana Roo me permito hacer uso de la palabra diputadas y diputados de esta decima quinta legislatura yo creo y estoy seguro que la unidad que se ha visto que el trabajo que se ha visto que la inercia que se ha visto en este congreso no debe quedar opacado por una sola voz y quiero con todo respeto dirigirme al diputado Alberto Vado porque si bien es cierto respetamos también de él sus ocupaciones personales no sé si sean de foto o por enfermedad o por la situación que sea las respetamos compañero Vado la comisión de hacienda ha tenido un trabajo arduo en estos últimos días y usted compañero Vado no ha estado en ninguna de las sesiones porque también hay que recordarle al diputado Vado hay que recordarle al diputado Vado que el tema de hacienda como el de todas las comisiones también son del interés de todos los diputados y ahí habían diputado Vado muchos diputados que no pertenecen a la comisión de hacienda pero estaban interesados en lo que ocurría en beneficio del estado y usted no estuvo en ninguna en ninguna señor diputado entonces es fácil venir a la tribuna y decir y hablar por los demás y venir y hablar y decir porque en una sola ocasión no asistieron a una convocatoria que usted preside en una comisión pero hay que aprender a ser respetuosos hay que aprender también señor diputado a comprender y a entender el por qué no estaban los diputados presentes hablar con ellos en el diálogo hablar con ellos en la concertación hablar con los diputados y si se repite esta situación con justificación le estaría yo diciendo tiene usted toda la razón porque no entienden los diputados y es la segunda y la tercera vez que usted los convoca y no asisten pero fue la primera vez diputado y si hablamos de mentiras diputado vado pues usted ayer subió en las redes que estaba con usted el diputado Raimundo Quín y no estaba el diputado Raimundo Quín con usted diputado vado y además dijo usted ayer en lo que subió en las redes y acusó a mi diputada Eugenia Solís y dijo no se encuentra sabiendo usted que tenía una justificación y que muy bien hoy la justifica pero que ayer en sus redes mintió mintió diputado vado entonces no se trata de venir a pelear se trata de venir a entendernos porque todos también tenemos actividades estamos cumpliéndole al congreso por supuesto y la ciudadanía es testigo de ello todos los diputados y los diputados hemos sacado los temas más importantes para Quintana Roo faltan muchos lo sé nos queda mucho trabajo lo sé pero esos trabajos diputado vado tenemos que hacerlos en armonía en unidad sin traer a este recinto nuestros corajes personales ni nuestros problemas personales porque también sabemos que el tema de Fidel Villanueva es un tema en donde su señora madre es magistrada y hay un tema que viene a traernos aquí con intereses personales yo no quisiera diputadas y diputados que trajiéramos a este recinto asuntos personales y no estoy justificando al licenciado Villanueva por supuesto que no por supuesto que tiene que ser investigado como cualquier funcionario de este gobierno y por supuesto que si tiene acusaciones tendrán que ser también investigadas y vistas y este congreso juega un papel muy importante pero no traigamos situaciones personales a esta tribuna es cuanto diputadas y diputados y hago y hago en mi calidad de compañero de todos ustedes de diputado de esta decima quinta legislatura hago un exhorto para que sigamos trabajando en unidad y armonía es cuanto continúe con el siguiente punto del orden del día secretario diputado el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto porque se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de hacienda del municipio de Benito Juárez del estado de Quintana Roo presentada por los diputados Tiara Echlesque de Ariño presidenta de la comisión de desarrollo juvenil con igualdad de oportunidades José Carlos Toledo Medina presidente de la comisión de deporte José de la peña Ruiz de Chávez presidente de la comisión de trabajo y previsión social y coordinador de la fracción parlamentaria del partido verde ecologista de México Ana Patricia Peralta de la peña presidenta de la comisión para la igualdad de género y Santi Montemayor Castillo presidente de la comisión de medio ambiente y cambio climático todos de la decimoquinta legislatura del estado perdón hola ¿tú no? ¿no? 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 ¿de una vez? mi carpetita no te la llevaste mi folder es que no tengo acá acapella acapella continúe diputado secretario jesús alberto setina tejero presidente de la mesa directiva diputado lorenzo eduardo lorenzo martínez arcila presidente de la gran comisión de la decimoquinta legislatura los suscritos diputados tiara eslech que deariño presidenta de la comisión de desarrollo juvenil con igualdad de oportunidades jose carlos toledo medina presidente de la comisión de deporte jose de la peña ruiz de chávez presidente de la comisión de trabajo y previsión social y coordinador de la fracción parlamentaria del partido verde ecologista ana patricia peralta de la peña presidenta de la comisión de igualdad de género y santi montemayor castillo presidenta de la comisión de medio ambiente y cambio y cambio climático todos estos de la honorable decimoquinta legislatura del estado de quintana roo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 fracción segunda de la constitución política del estado libre y soberano de quintana roo 106 107 y 108 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de quintana roo así como por lo dispuesto en la fracción segunda del número 36 del reglamento para el gobierno interior del poder legislativo ambos del estado de quintana roo nos permitimos presentar a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de hacienda del municipio de benito juárez del estado de quintana roo la autonomía del municipio se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad en el ámbito de su competencia que le otorga nuestra carta magna y la constitución política del estado libre y soberano de quintana roo y las leyes que conforme de ellas expidan en ese sentido surge la necesidad de dotar de competencia tributaria a los gobiernos municipales para asegurar que los ayuntamientos del estado obtengan recursos suficientes que les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus derechos el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles ISAVI se ha establecido en la ley de hacienda de los municipios del estado de quintana roo desde el año 1997 en el estado de quintana roo el ISAVI es una contribución que cumple con todas las bases y principios constitucionales para causarlo por parte de los contribuyentes en tal virtud el concepto de recaudación en los municipios donde se donde es importante el número de los actos de traslación de bienes inmuebles es fundamental para su horario ya que este depende de manera importante del ISAVI respectivo el ISAVI no es un impuesto nuevo es un impuesto que históricamente se ha cobrado por todos los ayuntamientos del país teniendo como tasa la aplicación por este concepto en algunos casos de más del 4.5% el municipio de Benito Juárez tiene la necesidad apremiante de dar respuesta de forma adecuada oportuna y eficaz a nuestra sociedad la administración municipal requiere allegarse de los recursos suficientes que le permitan cumplir con sus deberes y obligaciones en ese tenor se propone incorporar un capítulo uno bis denominado impuesto a la adquisición de bienes inmuebles con la finalidad de proporcionar mayor certidumbre en sus ingresos ampliar la base de contribuyentes y procurando el fortalecimiento de los ingresos propios artículo 23 bis es objeto de este impuesto fracción primera la adquisición de bienes inmuebles que consistan en terreno terreno con construcción ubicados en el territorio del municipio así como los derechos relacionados con el mismo fracción segunda la celebración de contratos que implican la compraventa de reserva de dominio o sujeta a condición la adquisición de propiedad en virtud de remate judicial o administrativo fracción cuarta la permuta cuando a través de ella se transmita la propiedad fracción quinta la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles que realiza el fideicomitente en la constitución del fideicomiso traslativo de dominio a la aportación de estos a un fideicomiso fracción sexta la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles que haga la fiduciaria en cumplimiento del fideicomiso fracción séptima la cesión de derechos de fideicomitentes a fideicomisarios se considerará que exista esta cuando haya sustitución de un fideicomitente o de un fideicomisario por cualquier motivo octava la cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero sobre el inmueble así como la adquisición de bienes materia del mismo que se efectúan por una persona distinta al arrendatario por cesión o por cualquier otro título novena la adquisición de inmuebles en dación de pago y décima la transmisión de propiedad por herencia o legado segunda sección sujetos artículo 23 ter es sujeto de este impuesto la persona física o jurídica que como resultado de cualquiera de los actos jurídicos o contratados a que se refiere el artículo anterior adquiere el dominio derecho de propiedad copropiedad o cualquier otro derecho real sobre uno o más bienes sección tercera base y tasa artículo 23 cuarter será la base de este impuesto el valor del inmueble que resulte más alto entre fracción primera el valor de la adquisición o precio pactado esto será actualizado por el factor que se obtenga de dividir el índice de precios al consumidor del mes inmediato anterior a aquel en que sea exigible el pago entre el índice del mes anterior en que se efectuó la adquisición fracción segunda el avalúo catastral con una antigüedad no mayor de 180 días a la fecha de la adquisición o tercera el avalúo practicado por peritos valoradores que se encuentren inscritos en el registro estatal correspondiente o el avalúo practicado por la institución bancaria en ambos casos con una antigüedad no mayor de 180 días a la fecha de la adquisición cuando no existe el valor o precio pactado a que se refiere la fracción primera se aplicará el avalúo que resulte más alto de las fracciones segunda y tercera para estos fines de esta ley se considera que el sufructo o nuda propiedad tienen un valor cada uno de ellos del 50% del valor de la propiedad a que se refiere este artículo artículo 23 quinquies el impuesto se calculará aplicando la tasa del 3% al valor del inmueble artículo 23 sexies el pago del impuesto deberá hacerse dentro de los 15 días siguientes a aquel que se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan artículo 23 nonies no se causará el impuesto establecido en este capítulo transitorios la presente ley entrará en vigor el primer día del mes de enero de 2017 previa publicación en el periódico oficial del estado de quintana roo segundo se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto a la presente ley tercero se deja sin aplicación por lo que respecta al municipio de benito juárez quintana roo lo relativo a la ley del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles de los municipios del estado de quintana roo cuarto en caso de que la ley de ingresos del municipio de benito juárez para el ejercicio 2017 no contemple la tasa de 3% al impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles hágase por conducto de la legislatura las adecuaciones pertinentes a fin de que quede contemplado en la ciudad de chetumal capital del estado de quintana roo a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis diputada tiara eslesque de ariño diputado jose carlos toledo medina diputada santi montemayor diputada anna patricia peralta de la peña diputado jose de la peña ruiz de chávez es cuanto presidente gracias diputado secretario por favor sirva se turnar la iniciativa presentada a las comisiones de hacienda presupuesto y cuenta y asuntos municipales para su estudio análisis y posterior dictamen continúe por favor diputado secretario con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión en ese sentido se invita a los presentes ponerse de pie se clausura la sesión número treinta y tres siendo las trece horas con siete minutos del día ocho de diciembre de dos mil dieciséis hice cita para la próxima sesión ordinaria número treinta y cuatro el día doce de diciembre de dos mil dieciséis a las once horas muchas gracias por su amable asistencia la próxima la próxima reunión sesión ordinaria será la número treinta y cuatro y es para el próximo lunes para el próximo lunes doce de diciembre de dos mil dieciséis doce de diciembre o o